John Basila Test, tú sabes que hay dos palabras que a mí en particular me hacen un poquito de ruido y una de ellas la hemos mencionado mucho aquí en este podcast que tiene que ver con la palabra de soy influencer o soy yo soy influencer o influenciador y la otra es no es que yo soy emprendedor a mí la palabra de emprendedor no yo es que yo soy un emprendedor a mí la palabra influenciador y emprendedor me hacen ruido porque hay veces creo que nos las tomamos como a la ligera si como a la ligera todo lo que implica realmente ser una persona que realmente influencia y ser una persona que realmente está emprendiendo y recientemente estuvimos invitados a un evento que se llama The Circle donde más de 70 emprendimientos venezolanos se inscribieron seleccionaron cerca de 30 e invitaron a Basílate Esto que le pusieron un poquito de guaguancó a ese evento y de ahí aprendimos mucho a ello me llevé muchas reflexiones sobre el emprendimiento realmente y hoy tenemos el agrado de grabar este episodio de la mano de Carlos Aguiló quien es nada más y nada menos que el cofundador de Wave que Carlos yo voy a ser muy honesto yo conocí a Wave hace poco y cuando entré a las instalaciones y entendí todo lo que estaba pasando allá adentro dije qué es esto o sea pero qué es esto y Carlos es es cosillo de bueno de todo lo que es este Wave que es un no es un coworking no es pero tiene coworking pero tiene aceleradora pero tienen aceleradora exactamente y yo creo que muchas de estas cosas vamos a estar debatiendo en el episodio de hoy vamos a hablar un poquito de Wave lo que está pasando pero vamos a hablar de emprendimiento de tecnología mi nombre es Juan Carlos Martínez arroba juan sofá en todas las redes el mío es yondasilva arroba jonesnax y yo le me atrevería a ponerle una palabra también a la cual me va a tirar una tercera sí mentor pero eso me voy soy mentor de eso me da miedo y Carlos es mentor de sí no pero pero si es relevante porque el tema del emprendimiento es como un filón donde muchos profesionales de especialistas de de ciertas especialidades perdón como que asumen y de alguna manera si tú no has estado o sea un emprendimiento puede ser cualquier cosa desde una persona que dice bueno yo voy a preparar este arroz en mi casa y voy a salir a venderlo y eso es un nivel de emprendimiento pero tal vez un poco lo que vamos a desarrollar hoy tiene que ver con una estructura de una idea que posiblemente puede ser un emprendimiento que pueda pasar por una serie de etapas a que lo lleve a ser un negocio sustentable a las ligas que probablemente menos la gente ha tenido acceso a la información cuando digo eso es la liga de presentarle a una compañía para buscar financiamiento de armar un proyecto que sea entendible y deseable lo que la gente ve en los share tanks claro pero bueno vamos a pero yo empecé y aquí te voy a saber la palabra para que participes en la discusión que empezamos nosotros el día que nos montamos en tarima porque el día que nos montamos en tarima yo le decía a John tengo como una como una una pelea interna conmigo mismo cuando hablas cuando hablas de emprendimiento y yo lo que todo lo que se vivió en ese evento había como tres cosas muy tangibles ahí creatividad esa era como la primera innovación y tecnología y una de las cosas que yo le preguntaba a John John que crees tú que venga primero para un emprendimiento o sea la creatividad la innovación y la tecnología y ahí debatimos nosotros internamente de eso desde tu punto de vista sino bueno excelente gracias jota al cuadrado aquí los dos estuvieron salvándonos la la patria como decimos en esa moderación de pitch que es una de las cosas más candela que sucede en ese emprendimiento porque bueno ahí donde están todas las emociones de todo el mundo yo me voy a ganar el premio yo voy a tener la proyección yo necesito ser el que se posiciona para lo que viene pero vamos a rebobinar quizás un poquito para antes hablar de estos conceptos porque a mí me encanta hablar de las palabras porque las palabras a veces las pasamos por alto cien por cien y las palabras están cargadas de de tantas cosas significados emprendedor que le viene a la gente en la cabeza o sea que que imagínate las bombillitos que se le prenden a cada uno ahí bueno yo yo cuando tenía la idea de hacer tal cosa o es mi tía que hacía la cosa tal es que cuando yo vi que la señora maría que ciertamente el emprendimiento como palabra es simplemente una etapa de desarrollo de un negocio o de una empresa es como que antes de ser empresario antes de tener una empresa y es comercial tienes un emprendimiento es comercial qué cosa el emprendimiento siempre es comercial bueno siempre los emprendimientos tienen que enfrentarse al mercado y al enfrentarse al mercado tienen que yo no digo bueno yo tengo un emprendimiento que empecé a correr y mi emprendimiento es que es trotar no sé de que si se han habido debates sobre hasta dónde lo llevan y hay gente yo sigo mucho una una firma que se llama estrategizer que son las que han hecho toda la popularización de los canvas y todo esto de los modelos de negocio y hay un momento que estaba la gente tan confundida que sacaron un libro que se llamó business model you o sea el modelo negocio tú porque al final era yo también puedo ver mi vida como un emprendimiento yo tengo que hacer sostenible mi vida mi talento mis cosas entonces también es como la necesidad de vender un libro bueno también necesitan hacer un emprendimiento pero se habrán dado cuenta que mucha gente que comprar el libro quería resolver su parte personal pero no sientes carlos que esto yo lo vengo sintiendo de no sé unos años para acá que la palabra o el rol que la cultura pop ha construido sobre el emprendedor ya no es ese a bueno que cuando yo tuve una idea o cuando mi tío tuvo sino el emprendedor es esta figura de empresario exitoso y a mí eso me da un pelo de miedo fíjate ahí vamos a poner un poquito fastidioso técnico con algunas palabras y para generar estas distinciones no entonces bueno ciertamente el emprendimiento es una fase en la creación de una empresa la etapa temprana también en inglés el término es startup que es starting up que estás arrancando algo que está starting está arrancando entonces ciertamente se refiere formalmente a esa etapa temprana claro cuando hablamos de emprendimiento es trató a la torta con toda la torta desde el que está haciendo una torta y que está vendiendo en una esquina en una plaza con un cartelito blindado hasta un negocio nuevo que están haciendo aquí porque si se inventaron ustedes una división nueva del podcast hasta un empresario corporativo que lanzó un spin-off de una quería hacer una marca nueva de tal y bueno creció una marca nueva a partir de una idea que tuvo en una junta directiva entonces se refiere a esa fase ahora como la torta es tan amplia como en es navegamos dentro de esa torta y venezuela es uno de los países más emprendedores américa latina pero eso se puede ver como algo positivo pero también tiene una palabra una parte negativa el mayor la mayor cantidad de emprendimiento y lamentablemente el emprendimiento que hemos visto en motivado por la crisis económica que tenemos le llaman emprendimiento de subsistencia no que es el emprendimiento que nace porque las personas al enfrentarse al mercado de trabajo digamos no tienen suficiente en el mercado de trabajo formal ofertas que les satisfagan la necesidad de ingresos que tienen que tener para su familia y por ende se ven forzados a buscar otras fuentes de financiamiento y ese emprendimiento de subsistencia nace para que ellos puedan tener ese financiamiento para su vida para comer para su familia para educarse para lo que sea que sean sus metas muchísimo del emprendimiento venezolano es emprendimiento de subsistencia eso que eso es eso es lo que antes del emprendimiento se conocía aquí como rebusque como el rebusque o el emprendimiento informal también no y ojo sin caer en digamos en desmeritar a nadie de nuevo todas estas cosas son necesarias y son partes de los ciclos económicos simplemente que el emprendimiento de subsistencia tiene una cualidad que es temporal en el momento de vida la persona y el contexto económico en el que se enfrenta y la mayoría de los emprendimientos de subsistencia antes de los antes de los tres años terminan es decir del uno a los tres años se caen el 95% de esos emprendimientos en el mercado y venezuela no está en esa estadística creamos muchas cosas y esas cosas a los tres cuatro años se destruyen y se crean más cosas y siguen y ya estamos en un ciclo eterno de creación no somos el único país pero nuestros índices son elevados en términos de la creación de proyectos y también la muerte de proyectos que arrancan por la misma naturaleza del proyecto por la misma naturaleza del proyecto y porque bueno por ser de subsistencia y por la naturaleza de donde nació obviamente ya las en tres años las circunstancias yo he dado mucho mucho coaching también emprendedores de todos los perfiles socioeconómicos esa es otra palabra coaching si el coaching también está súper soy coach certificado mentor coach otras cosas al final lo que es acompañado a personas que han hecho emprendimientos inclusive con corporaciones muy grandes y que las corporaciones tienen programas para favorecer a los emprendimientos y en el camino el emprendedor de subsistencia lo mejor que me ha pasado a mí es que dice ah ok ya entendí todo esto yo no quiero seguir haciendo lo que estaba haciendo porque la vida le cambia y cuando empieza a agarrar estas nuevas distinciones conceptos y entiende que ser empresario es otra cosa y no es la subsistencia entonces en verdad se empieza a plantear si lo que hizo lo hizo por las razones correctas y lo que termina pasando casi siempre que crea otra cosa nueva y se va y cambia de su vida original entonces ya nos echaban un cuento de una marca que no vamos a mencionar pero es una marca de snacks muy conocida en el mundo de cómo nació inclusive desde un emprendimiento de estos de rebusque en la casa de dos personas friendo eso pero luego hoy en día son una marca extremadamente posicionada la mayor cantidad de emprendimientos nacen por las personas que están buscando una solución para algo donde ellos mismos se ven como consumidores es decir tú haces algo que tú dices oye si esto estuviera sería cool sería bueno que estuviera entonces por eso lo hago y después entonces me mezclo con el con el usuario y el cliente porque si tuviera que hacer una investigación de mercado para entender usuarios que son diferentes al mío o sea la cosa es un poco más complicada entonces eso está bien aquí hay una categoría nueva que me gusta tú dices emprendimiento de subsistencia a mí me gusta emprendimiento de rebusque emprendimiento de rebusque es bueno es bueno claro necesario muestra el espíritu que tenemos resiliente no quedarnos con los temas ahora hay otro concepto que es el concepto que nosotros trabajamos cuando hablamos emprendimiento que es el concepto que ustedes pudieron ver en el evento que tiene distintos términos pero vamos a poner este que es emprendimiento dinámico ok se le ha llamado técnicamente es uno de los términos técnicos que se utiliza es emprendimiento dinámico también pudieras llamarle emprendimiento de base tecnológica pero realmente la palabra técnicas dinámico porque es un emprendimiento que hay mucho menos porcentaje de eso en la economía es decir de la torta completa emprendimiento estamos hablando del top 5% y son emprendimientos que cargan otras cualidades o sea tienen tecnología por dentro ven unos temas de mercado diferentes pero cuando pegan el efecto dinámico dinamizador que crean en la economía es increíblemente superior al del emprendimiento no dinámico ponnos un ejemplo te pongo un ejemplo un emprendimiento por ejemplo tecnológico que tenemos acá todos acá han probablemente usado en su vida un taxi listo ya y un taxista emprendió con su taxi claro y tiene una carrera y tiene su carrito tiene que comprarlo tiene que cuidarlo tiene que hacer ese es el emprendimiento dinámico va a poder hacer no es el emprendimiento dinámico el taxi no el taxi es el emprendimiento normal el emprendimiento tradicional que va a ser compré mi carro lo estoy usando atiendo un mercado que efecto dinamizador genera en la economía el efecto que él puede tener sobre el mercado de usuarios que usa su taxi ahora monte una empresa de base tecnológica que maneja una flota de taxi sin taxi porque el la dinamización muchas veces viene porque logras amplificar el impacto que tiene eso apalancado en la tecnología claro no es una tecnología solamente digital por ejemplo es una tecnología también desde la industria por ejemplo hubiera industria no hubiera podido hacer producción en masa entonces si no hay producción en masa no hay como ejemplo un centro de maderense que o un farmatodo que abre 180 tiendas no o sea no es necesariamente vinculado a la tecnología es vinculado a la infraestructura claro pero pero se diferencia de el dinámico claro el ejemplo muy obvio de esos que los hemos vivido es lo que sucedió con airbnb con uber exactamente la tecnología cuando llegó porque existían las flotas de taxis y otros negocios o sea yo me por ejemplo cuando llegó un emprendimiento dinámico te dio otros números fíjate que nace muchísimo de la estadística en los estados unidos se ha estudiado primero es irracional la cantidad de dinero que demanda este tipo de emprendimiento necesitas mucho más dinero del que necesitas para otros tipos de emprendimientos pero el efecto que es el multiplicador que genera sobre el producto interno bruto del país es infinitamente más alto de lo que genera cualquier otra cuestión entonces se ha estudiado que menos del 5 por ciento de ese emprendimiento puede generar hasta un 70 80 por ciento del impacto en la economía es decir amazon hoy en estados unidos no es una empresa de comercio electrónico es más del 50 por ciento de la torta de lo que se comercia en los estados unidos a nivel de los unicornios o sea y esos son los emprendimientos más dinámicos de todos son los dinamizadores mira yo vamos a hacer una pausa como como hacemos siempre en el podcast y aprovechando que estamos hablando de innovación hace rato mencionaba la palabra innovación tiene que ver con crear algo nuevo o mejorar algo existente yo te digo una cosa con las las estas estaciones autopago kfc la está partiendo porque mejoraron mucho la experiencia de compra que a mí me encanta y vuelve sobre la idea que decía carlos de innovar sobre lo que el consumidor va necesitando y utilizó esa palabra que ya no me acuerdo pero que es sobre siempre volver 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 iterar 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 ahora hay un reto aquí juan que es que nosotros habíamos reflexionado de que un restaurante responde a una necesidad local pero kfc demuestra lo contrario porque café está presente en el mundo está presente en venezuela en muchos lugares en caracas en casi todos lados recientemente en una nueva tienda en el cct que nos queda al lado lo cual es peligroso después de grabar esto me encanta vamos a grabar eso entonces quiere decir que si es posible escalar desde el mundo de la restauración y yo te digo están innovando mejorando muchas cosas ahora también tiene que ver con crear cosas nuevas yo voy a insistir vamos a crear el combo así la texto hasta cuándo creen en innovación hoy el fortuna 500 la lista de empresas más valoradas en el mundo son con tecnología los primeros con todas empresas tecnológicas pasaron de ser las petroleras en unos momentos las empresas de brick and mortage ahora son las empresas tecnológicas y esa es la realidad del mundo en el que estamos entrando entonces si hay que separar el dinámico porque lo que genera y lo que demanda son cosas diferentes a lo que es el resto del tipo de emprendimiento sin desmeritar que existan cadenas hoteles retailer servicio público ojo necesitamos carretera gente que nos lleve necesitamos gente que haga el trabajo nada de eso tiene un segundo plano claro simplemente que es diferente y obviamente la escalabilidad de los dos son distintísimas pero sumamente diferente porque tú puedes emprendimiento dinámico no es frontera no es geografía como la ve como la ve un emprendimiento que está atado a una lógica territorial de un restaurante no es un emprendimiento dinámico porque está no lo es es un emprendimiento que puede tener de negocio en la categoría de comida y puede tener ser mega rentable y hacerte trillonario a los fundadores y puede ser excelente pero está en una zona geográfica para un público atento que es donde la tecnología no es crucial sino para poder ahí entra la palabra escalarlo para poder escalarlo no basa no digamos no 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 únicamente vas a necesitar el la base tecnológica y el conocimiento generado sino vas a necesitar bueno un restaurante una gente que cocine otra tienda un real estate tal y por ende es mucho más difícil obviamente escalarlo rápidamente el emprendimiento tecnológico mucho se monta en algo que han llamado metemos conceptos seguimos metiendo conceptos fastidiosos pero tecnologías exponenciales y las tecnologías exponenciales tienen literalmente una curva de crecimiento exponencial que es una curva de crecimiento exponencial en vez de crecer linealmente voy creciendo discretamente al principio me disparo claro dame ejemplo porque la gente lo ilustre todos los emprendimientos que ustedes han usado últimamente no para poder transportarse para poder ponerle nombre bueno la gente de yomi la gente de rango directo todos los de pago directo todas esas cosas que tienen una intermediación de tecnología para un servicio eso está transformando como se hacía tradicionalmente eso en la industria y que termina pasando con lo otro bueno capaz ya en un futuro los tickets no son tan valiosos en los estacionamientos porque pago directo ya no hay ticket a capaz en un futuro el que tenga más taxis no es la flota de taxis más importante es la empresa que maneje más bueno con una plataforma de mayor taxis igual que el bien vi igual que toda esta plataforma el bien vi llega a tener mejor cotización que hilton sin tener nada en el state por ejemplo sí sí entonces sucede eso ya desmaterializas un poco la economía y la conviertes entonces con la tecnología en algo que puede ir a muchísimos conceptos muchísimos territorios muchísimos clientes y no digamos su efecto insisto es dinamizador mueve todo mueve la mesa cambiamos la forma en la que se hacía streaming cambiamos la manera en la que se hacía el contenido entonces ahí es cuando ajá la cosa es emprendimiento dinámico ahí hay un punto que obviamente para la gente que siempre ha tenido la idea de me gustaría emprender porque yo creo que esto está intrínseco en todo yo quiero emprender yo quiero hacer algo y cuando te escuchaba hablar ahorita que tienen en común el emprendimiento como lo acaban de decir el emprendimiento de rebusque como lo vamos a hablar nosotros a este emprendimiento dinámico porque mientras te escuchaba hablar recordaba full la historia de yo me enteré hace muy poco de esto de hoy en día una de las plataformas cuál es cuál es una de las plataformas más fuertes que hay en el mundo hoy en día de streaming es twitch twitch se ha posicionado de una manera increíble y yo la historia real no la conocía porque twitch este nació en sus inicios la idea era de justin tv que era este pana llamado justin que él en ese momento 2006 2007 dijo yo quiero con la tecnología que existe hoy en día streamear mi vida 24 7 y justin tv nace en el 2007 como una plataforma donde tú te metías a ver la vida personal de una persona que contabas de justin de justin y justin llega y eso empieza a crecer crece crece tres cal y dice ya va que es esto necesito necesito dinero para servidores yo no tengo cámara yo no tengo que es esto pero vamos a hacer una cosa vamos a democratizar este modelo vamos a crear una plataforma donde toda persona pueda streamear su vida cuál es la sorpresa de que la gente streamaba era su vida jugando videojuegos y ahí es donde él dice epa como que la cosa es por aquí y aquí pero de una idea algo muy de rebusque para mí y eso no es diferente digamos las etapas pero él pasó de una idea de rebusque a una idea dinámica sí y le tuvo para que sea dinámica le tuvo que meter tecnología y la pregunta es tuvo que tuvo que poder ampliarla durísimo yo creo que no y capaz no fue de él y capaz llegó alguien y le dijo mira tú con eso que podemos hacer podemos llevarlo para allá claro y hacerlo por acá y no se imaginó nunca que iba a tener que tener servidores en la nube a nivel global y si había latencia de tres segundos se le cae la cosa claro entonces si no hubiera esos servidores no hubiera Twitch entonces cuando entendió que no era un emprendimiento para mí sino que tenía una potencialidad de crecer y hacer un impacto mucho más grande que el mercado y entiendes que la tecnología se transformó de un emprendedor digamos de rebusque y pasará que yo me puedo meter a ser un empresario tecnológico claro y ahí créanme que el remercado dijo sí vente por favor que ya tienes una masa crítica y yo quiero acompañarte en ese camino y créanme que entró un dinero importante y cree que me hay una tecnología importante y ahí lo compra alguien que se llama Amazon ok pero vamos a ir porque yo sí quiero que que pasemos por esa etapa porque estoy seguro que puede ser interesante puede ser interesante para las personas que nos ven pasemos por esa etapa desde la idea porque ya tenemos bueno si yo si usted se identifica con ningún emprendedor puede ser porque yo soy un empleado X público o un empleado privado o yo quiero tener un emprendimiento ah ya entiendo que este emprendimiento es una idea de rebusque que no tiene escala que posiblemente va a morir en tres años porque ya tenga yo otros intereses o porque ya simplemente llegó a un techo porque mi rebusque ya no lo necesito o lo que quiera o si mi idea puede ser escalable si mi idea puede ser escalable como el caso de Justin o como los casos de desarrollo que hemos dicho pero vamos a superar vamos a utilizar el caso de Justin como un ejemplo puede ser el de Justin o cualquiera para una persona que dice oye yo creo que tengo una solución veo un espacio en blanco y tengo una solución posible para eso y yo quiero presentar pero yo no tengo el dinero yo no tengo el conocimiento yo no tengo porque no es solo el tema del dinero es el tema de cómo estructurar una idea en un negocio pero a mí hay algo que no me queda claro personalmente a mí o sea en cómo lo discutimos y lo categorizamos al principio estos emprendimientos de rebusque naturalmente por las estadísticas además que hay tienen un techo si claro tienen un techo que es el techo del mercado que sirve claro pero luego si yo le introduzco otra visión y tecnología desde esa misma idea o cambiándola depende ok porque ahí fíjate que si vamos a arrancar por el principio estamos en la etapa de la idea ok pero para que arranques con el principio con la etapa de la idea quiero que contemples que Amazon nació con la idea de vender libros y después pudo transformar la idea a comprar la idea nació con la idea de vender libros por internet por internet y luego el internet es un tema importante en la ecuación porque quiero que quiero que la ecuación que vayas a narrar sepamos que la idea con la que empiezas no necesariamente es la idea con la que terminas o con la que avanzas porque nosotros estuvimos en una conferencia del CEO de Foursquare o lo hiciste mal o tuviste un lechazo tremendo claro porque nosotros tuvimos en la conferencia el CEO de Foursquare que decía que era una herramienta de las que yo más me gustaba y él decía nosotros creamos Foursquare para esto pero los usuarios lo usaron para esto entonces tuvo que transformar se transformó y la mató y eso es una característica del emprendimiento dinámico todos siguen al usuario no siguen al fundador no creo que me sigas con lo que estoy diciendo sino que estructure lo que ibas a decir pero contemplando esta evolución de las ideas todas las etapas pueden ser universales o sea universales y lo mismo para cualquier emprendedor lo que cambia en un emprendimiento tecnológico es que el insertar tecnología en la ecuación tiene una complejidad propia de ese proceso y requiere obviamente trabajar la tecnología como un elemento estratégico dentro del modelo pero las mismas etapas la va a tener que pasar cualquiera que esté haciendo un proyecto vamos a poner entonces un ejemplo una idea está arrancando nosotros queremos hacer una plataforma de podcast un marketplace de podcast ¿para qué? para que todo el mundo que quiera hacer podcast pueda entrar ahí y vea todos los podcast que hay activos y consumir un mundo de intermediación entre podcast y generadores de contenido de podcaster con gente que necesita ok chévere esa es la idea entonces tuve la idea ¿quién? bueno la tuvimos nosotros tres dijimos vamos a agarrar esta idea que parece interesante porque tenemos un talento ¿sí? y nos vamos a un problema entonces lo primero que hay en esa fase inicial es la identificación de un problema ¿cuál es el problema? y eso condiciona todo condiciona todo es decir ¿qué problema estoy resolviendo? si tu problema es del tamaño de esta tasa el mercado va a ser un poquito más grande que la tasa si tu problema es el del tamaño de la mesa el mercado va a ser el tamaño de la mesa si tu problema es el mercado de 8 mil millones de personas a nivel global tu mercado va a ser ese entonces cuando estás arrancando al principio tengo mi idea ¿a quién va a resolver? a mí a mis cinco amigos que sé que estamos todos con el mismo problema porque vivimos en la misma comunidad de gente que hace podcast entonces bueno vamos a hacer esto para nosotros cuando rápidamente te vas a encontrar en que ese problema si no tiene mercado si no le duele a un montón de gente entonces ese problema no va a tener la cosa va a ir para otro lado entonces el problema está intrínseco pegado el ADN o sea no puedes ver problema sin ver al cliente o a la audiencia que se lo resuelve y eso es un tema que siempre confunda a los emprendedores arrancando es que tengo este problema ¿para quiénes? ¿de quiénes el problema? pero es la básica es la básica eterna claro entonces ¿de quién es el problema? el problema es de ellos entonces ok y estas personas ¿cuántos hay? ¿en dónde se ubican? ¿y cómo le vas a entrar? digamos ¿qué son las cosas que les importan a la hora de tu crear la solución? en esa búsqueda de problemas y hay ahora que mencionas la palabra solución es donde realmente entra la palabra innovación porque cuando hablábamos de innovación generalmente uno piensa en innovación y dice bueno es que necesito crear algo nuevo y sí probablemente a veces la innovación está conectada con esto pero una de las cosas que a mí me gusta mucho de la innovación inclusive de proyectos que vimos en The Circle que a veces la innovación está enfocada en mejorar algo que ya existe es decir un problema existente donde todos estamos comunes como yo inclusive ya hay aplicaciones o hay plataformas o hay tecnología que ya la resuelven pero como yo mejoro algo existente fíjate que bueno el tema de la innovación porque tú decías que la creatividad y la programación el talento la creatividad para mí el orden es creatividad innovación tecnología y también están estos temas arraigados en la cultura de las corporaciones que es investigación y desarrollo R&D y también hay innovación investigación y desarrollo todos esos temas están ahí como esas siglas importantes ahora desde la lógica del emprendimiento que es la innovación no es otra cosa sino la inserción de una solución que resuelve un problema en el mercado no es innovación no importa si lo que creaste es que inventaste algo esa es la invención que tiene otro tratamiento hay muchos inventores la gente que inventa cosas diferentes a muchos innovadores son inventores pero la innovación siempre está atada al beneficio económico la innovación está atada a la inserción en el mercado es decir cuando hablas de mercado pero puede ser un emprendimiento social cuya lógica de rentabilidad es otra entonces no es que va a ser no es que tienes que generar mucho dinero no es un tema de cantidad ni forma de dinero pero si no te insertas en el mercado o sea si no hay clientes o benefactores que consuman no es innovación no es innovación entonces donde marcamos la línea y esto me pongo gorra de Peter Drucker uno de los padres de la economía decía la innovación no es una ciencia la innovación es una práctica solo se puede aprender haciendo y por eso es que hay muchos mentores mucha gente que quiere dar coaching y que tú le dices bueno pero ¿qué hiciste tú? no yo tengo un programa de coaching ajá pero ¿cuántas veces fracasaste en una empresa para que tú te puedas parar y darle mentoría a la gente sobre creación de empresa? porque si tú no has fracasado un montón de veces en crear una empresa créeme que tú no sabes de creación de empresa entonces como lo vemos nosotros ahí un poco es innovación es meterte en el mercado meterte de verdad en el mercado y en el mercado es que cambian las cosas el mercado es donde se va para la derecha se va para la izquierda lo agarraron los usuarios y se dijeron y crearon esa otra cosa y bueno ahí es que hay un descubrimiento de digamos la oportunidad y la mayor cantidad de innovación tiene que ver con algo que ustedes conocen muy bien que es el mercadeo más del 70% de la innovación es mercadeo no es de hecho lo vimos no es invención y en América Latina más aún y estos son estudios de la CAF estudio del Banco Interamericano la proyección en América Latina es que el 80% de las cosas que se crean son por transferencia tecnológica e inserción en el mercado de esa transferencia tecnológica es solo el 20% se queda para la posibilidad de crear cosas nuevas que realmente entren en un mercado global como una categoría de invención patente cuando decimos transferencia tecnológica es que cosas que ya se crearon en otros mercados que ya están validados por otros porque otros hicieron la propiedad intelectual y crearon la solución y tú las transfieres a tu mercado y yo le digo siempre tropicalizas exactamente tienes que darle la vuelta darle la vuelta a nuestro mercado es innovación y nosotros los venezolanos somos muy innovadores somos una cultura que sabe darle la vuelta porque aquí cruzar la calle parir a tomarte un café es un desafío de innovación a veces tú tienes que ver para la derecha si por aquí viene por la derecha el semáforo está malo la grama que está ahí a ver si me la puedo saltar cuando llego al café llego al café abro la prueba veo si la leche está vencida o la leche es nueva estar viendo el tipo como me está viendo si el café de la bófala está reciclando o no y eso lo hace automático para tomarte el café esa viveza esa despertar que uno tiene digamos porque el venezolano ha vivido tantas cosas que está siempre como activo esa característica con la que le resolvemos y le damos la vuelta a las cosas podemos verla como una viveza criolla que no nos lleva a nada o podemos verla como la palanca que necesitamos para crear una cultura innovadora de verdad en Venezuela que transforme y cree negocios y cree cosas nuevas yo me inclino obviamente hacia eso hacia verlo como oportunidad pero los factos la factibilidad los facts nos dicen que obviamente nuestra innovación estando en este lado del mundo o sea tú te volteas a ver a Estados Unidos que es uno de los grandes referentes o a Europa vas a conseguir o a la India inclusive o a China vas a conseguir muchas soluciones que este país no tiene que tú dices inmediatamente oye traer esto aquí sería un palazo entonces fíjate que interesante lo que está pasando ahorita en el mundo que es que el mundo está creciendo y se está globalizando y hoy el continente que está en plena curva de crecimiento poblacional es África África va a crecer muchísimo en los próximos 50 años no hacia Europa no hacia Estados Unidos Asia ya no tiene espacio bueno Asia en el sureste asiático siguen algunos países creciendo muchísimo Latinoamérica no tanto Latinoamérica ya tuvo un crecimiento poblacional importante entonces ¿qué está pasando? ¿y dónde está el despertar de mucha gente? que el mercado ¿dónde es el mercado más grande? el mercado más grande es el chino ¿no? bueno el chino tiene uno pero ¿dónde está? digamos ¿cuál es el mercado global más grande? bueno el mercado del 80% del mundo que es un mundo en desarrollo pobre que tiene 1500 problemas que solucionar y que si te vas a cualquier megalópolis del mundo te vas a Sao Paulo te vas a dar cuenta que solo en Sao Paulo hay más cancha de crecimiento que lo que hay en cualquier ciudad mediana de Estados Unidos entonces lo que termina pasando es que esa tecnología que se pensó para desarrollar un problema en San Francisco cuando la llevas a una transferencia tecnológica y la ubicas en un contexto de oportunidad en los mercados en desarrollo la cosa se pone interesante ¿por qué? porque los próximos unicornios ¿dónde van a estar? van a estar en los mercados grandes porque son los que toleran ese tamaño de mercado el que justifica que se creen los mega unicornios entonces lo que está pasando en el mundo es que después de que estos obviamente ya mercados acá desarrollados están a tope hay 10.500 soluciones para una sola cosa voltean a ver las oportunidades de desarrollo que hay en el resto de los mercados y se dan cuenta que el futuro los próximos unicornios la próxima resolución de problemas en masa está en los países en desarrollo vale la pena que expliquemos lo que es un unicornio porque estamos hablando de unicornio a lo mejor la gente no lo tiene notorio el unicornio es una compañía que se crea que bueno yo creo que hay como un número vale más de mil millones de dólares un billón de dólares mil millones de dólares en Estados Unidos un billón es mil millones exacto vale más de mil millones de dólares una compañía que usted crea que cuando sale la cotización esa compañía crece tanto que bueno mira el valor es un billón en Estados Unidos de hecho hay un par de compañías venezolanas en ese o una sola si no hay no no hay varias hay como tres hay una que se llama Pana que está en Estados Unidos Papa perdón está Kavak ahora la gente de Influr creo que va para allá o sea y probablemente hay otras que no son conocidas como Staro pero que tienen valoraciones parecidas y que tienen venezolanos en sus equipos de fundadores entonces si cualquiera de usted deje hacer una compañía o tiene una idea de un billón de dólares tiene un unicornio en la cabeza claro que nadie lo piensa quizás tanto así nunca no claro nadie lo que tienes que decir este problema estoy agarrando a cuánta gente realmente puede impactar claro pero es que ahí donde yo quiero llevar ahorita también la conversación como a un terreno también ya más de las personas que nos están escuchando y yo tengo una idea porque a mí hay dos cosas que en el mundo del emprendimiento esto es una opinión muy personal como me preocupan o me ocupan la primera es y me refuerza mucho lo que tú mencionas al principio obviamente cuando tú una idea le insertas tecnología agarra otro nivel en todo sentido desde la inversión desde los procesos la amplificación del proyecto todo y yo siento que hoy parados en un 2023 la democratización de la tecnología es algo importante a la cual ponerle el ojo es decir una persona que yo en estos días le compartí a John o sea algo que me tiene súper dos niñitos de 16 años que se metieron de cabeza en toda esta visión de crear diferentes canales de YouTube todo con inteligencia artificial y de repente son dos niños de 16 uno de 16 y 17 y que están facturando millones y millones de dólares porque entendieron eso para ellos era imposible hace 3 años porque la tecnología no existía entonces la democratización de la tecnología desde mi punto de vista va a hacer que muchas más personas quieran emprender pero luego eso yo lo ato con un segundo pensamiento y de hecho una frase de uno de los proyectos que picharon en The Circle que a mí me encantó que él decía es que como emprendedor y tú también lo acabas de mencionar hace rato nosotros lo que ayudamos en la metodología que desarrollamos es que tú como emprendedor fracases lo más rápido posible y barato y esa fue la otra frase entonces fracasa rápido y fracasa barato esa frase a mí me encantó y por qué conecto los dos puntos porque yo creo que sí probablemente vas a tener más posibilidades de emprender parado en Latinoamérica hay muchos problemas que solucionar pero como seres humanos como personas emocionales que somos y probablemente aquí tú has tenido mucha experiencia en esto el fracaso como tal está intrínseco pero 100% y sobre todo fracasar a mí por eso el fracasar barato y fracasar rápido y nuestra cultura castiga mucho el error ¿castiga qué? el error y nos da pena entonces hay como que epa me tropecé oye que no me vean ahí hay un tema que trabajar culturalmente porque el fracaso en emprendimiento se celebra bueno y en tiempos de rezo se celebra como el aprendizaje y si lo hiciste barato y a tiempo tremendamente bueno porque lograste corregir a tiempo para ir a la siguiente fase de validación y nunca terminas por eso yo siempre he pedido que me me presenten como emprendedor o emprendedor en serie porque es que al final la cultura del emprendimiento y más del emprendimiento tecnológico es la iteración infinita es decir nunca paras de iterar el producto nunca está terminado nunca va a estar listo nada porque lo que diferencia a una empresa que está rápidamente cambiando adaptándose al usuario para ir con el usuario hacia lo nuevo es la capacidad que tiene de innovar cambiar y crear de forma constante no importa que te copien importa que no estés innovando en lo que viene todo el mundo te va a copiar cuando lo hagas bien todo el mundo te va a querer hacer lo mismo que tú y quizás con más recursos porque tienes más dinero pero el tema es que tú estás ya montado en lo que viene porque tú estás iterando con la gente que son tu audiencia que son tus clientes ¿qué significa iterando? iterando es repetir es un proceso cíclico de repetición iterar arranqué o sea ¿qué voy a validar? las hipótesis que me planteé en el momento uno me las avalía y volví al paso uno y hay nuevas hipótesis a validar y sigo y sigo y sigo y sigo y sigo y no paro jamás cuando pares mueres cuando pares dejaste de cambiar cuando el cliente te dejó decir lo próximo perdió tu compañía entonces la iteración y la cultura en el startup es eso es infinita iteración y eso permite obviamente una adaptabilidad y te da una forma de hacer las cosas lo que pasó con Amazon claro y lo que pasa con todos ellos están iterando nunca paran de iterar y de validar 1500 hipótesis meta ok hacemos otra pausa para hablar de nuestro aliado Cines Unidos y hace poco grabamos un vacilatesto metraje con ellos ¿no? y Carlos hace rato mencionaba algo que me llamó mucho la atención porque lo conecto mucho con la historia de Cines Unidos y es que cuando en un emprendimiento cuando en una empresa cuando en un proceso se inserta la tecnología tiene la capacidad de dinamizar mucho más el negocio y abrir inclusive oportunidades nuevas de negocio que no se estaban viendo y en esta conversación que hicimos con ellos Edgar que es el vicepresidente de tecnología de Cines Unidos me contaba como desde los años cerca esa obsesión por innovar con la tecnología toda la experiencia que tiene con el cine es brutal porque ellos han innovado no solamente en la parte de la proyección y audio que es lo que uno suele asociar pero ellos innovaron en la parte de cómo se compran las entradas en la parte de cómo se negociaba con las personas para que las películas llegaran al cine y lo que se viene John porque están instalando en Venezuela para hacer eventos en vivo conectados con cosas que están pasando es brutal mira Juan yo te tengo otro ángulo de esa visión yo sé por dónde va me quedé loco cuando vi un proyector de los 50 ¿sabes cómo funcionó? no es la de antes ¿sabes cómo funcionaba? con carbón es decir no tenía electricidad así como le ponen al Titanic la energía venía de carbón es decir desde ese momento ya hay innovación tecnológica para la proyección cinematográfica entonces te quiero decir es una historia bonita ahora que no me cambien la fórmula de la cotuja ¿viste? no, no hay cosas donde no hay que innovar y aquí quizás hay que hablar también del paradigma en el que estamos porque también esto sin contextualizar dónde estamos como humanidad ¿qué es el internet? ¿qué está pasando con la revolución industrial? nos pusimos intenso claro pero es que al final ¿por qué está pasando todo esto? ¿por qué es que hay emprendedores tecnológicos? ¿por qué es que hay ansiedad por la tecnología? ¿por qué es que tengo que meter la tecnología en la cuestión? es que ya va ¿por dónde va la tecnología? ¿qué pasó? ¿qué está pasando no en el emprendedor de subsistencia ¿qué está pasando en el corporativo que tiene 3 mil millones de dólares invertido en una planta y dice ¿será que la cierro? ¿qué está pasando con Kodak que era una de las empresas arrancando el siglo XX más increíblemente rentable y terminando la década del 2000 quebró? ¿por qué? bueno lo que está pasando es que el paradigma de desarrollo el paradigma industrial está cambiando pero nosotros posiblemente estamos viviendo en este instante la próxima gran revolución ya la estamos viviendo y viene algo que además es muy retador que es que por primera vez la aceleración del cambio tecnológico se da a un ritmo tal que tú en tu vida vas a tener que reinventarte unas 3 o 4 veces para poder estar al ritmo del cambio tecnológico en nuestra vida profesional yo no sé cuántas veces tú has cambiado tu categoría en LinkedIn de hago esto sí ¿entienden? pero pero cada vez va a ser más rápido ¿no? y un poco que es a dónde nos estamos yendo bueno no quiero ponerme más profundo pero es que ¿qué está pasando con la inteligencia artificial hoy? ¿qué está pasando con las herramientas? con el acceso a todas esas herramientas bueno es que la cantidad de inteligencia y conocimiento que hay hoy en la tecnología es para resolver todos los problemas que tiene la humanidad y no se está aprovechando entonces hay una brecha muy grande el otro día en el último programa que hicimos sobre la inteligencia artificial el título me encantó o como concluyó me encantó porque terminó diciendo la inteligencia artificial es la extinción o la eternidad o sea mírate el planteamiento sí excelente y fíjate te digo porque no sé si va a ser ese es el dilema ¿no? y quizás está abierto entre en el debate el gran debate que obviamente yo soy muy poco apocalíptico a mí no me gustan las tesis cristianas de que todo va por un apocalipsis y no es porque no sea cristiano por favor padre nuestro pero el tema es que no todo puede ser una película apocalíptica de que la tecnología va a venir a cometer en todos los finales de terminator ya los 80 pasaron pero si hay un paradigma de cambio importante y yo no sé quién va a ganar lo que sí te puedo decir es que el ser humano no va a ser la especie más inteligente en los próximos 20 años y eso el homo sapiens el ser humano no va a ser lo más inteligente que conocemos no la especie sino lo más inteligente va a ser la especie más inteligente no sabemos si lo otro se va a poder llamar especie pero va a haber algo que creamos cuidado cuidado porque puede haber un esfuerzo ya lo hay y esa es la tesis del transhumanismo pero más allá de eso lo que te puedo decir con seguridad es que vamos a pasar a segundo lugar a nivel de inteligencia y en muchos temas ya estamos de segundo entonces ¿qué representa eso para todo? nunca se ha vivido eso nunca ha pasado eso no importa los 300.000 años de historia que tiene la civilización humana los humanos la civilización perdón los humanos 300.000 no mira hace 300 años seguíamos siendo más o menos un billón de personas en el mundo que se morían con pestes y que vivían sin electricidad y la mayoría de la gente vivía ahí ese cambio que hemos tenido en los últimos 300 años no se está sino acelerando a un ritmo que sí da miedo porque por primera vez va a haber alguien más inteligente que los seres humanos creado por la inteligencia de los seres humanos y eso abre un paradigma nuevo que es el paradigma de este siglo a lo que tenemos que prepararnos con mucha humildad sin complejo a ver los creyentes en religiones siempre han creído que hay alguien que es más inteligente que los seres humanos que es el dios claro sí por supuesto pero es decir pero dios no te habla en whatsapp exacto dios no te habla en whatsapp dios no te habla en whatsapp a dios le besa y le prendemos la velita yo le prendo mi velita también en las noches pero no espero que dios me responda los dilemas prácticos de mi día a día y de todos estos temas que hablamos cuando yo los escucho y hablamos de grandes números y hablamos de avances de tecnología y hablamos etcétera etcétera obviamente no hay manera desde mi punto de vista de no sentirse ansioso claro porque hay un tema de incertidumbre asociada porque estás afrontando una cantidad de escenarios que suceden por primera vez y dentro de esa incertidumbre porque una persona de repente que nos está escuchando dice mi emprendimiento está chévere o sea yo no pero yo no quiero meter la inteligencia artificial yo estoy feliz aquí hay un tema ya que empezamos hablando de palabras y darle realmente el significado a las palabras cuando vamos a hablar de estos temas hay un tema que genera mucha ansiedad que tiene que ver y lo debatíamos ese John y yo el día que estuvimos en el evento y John planteaba un punto que a mí me pareció interesante que es el tema de la escalabilidad y lo asocio mucho también a lo que venimos hablando de estos proyectos que innovan en la parte de rebusque o que es dinámico y a veces cuando uno entra en todo este dinamismo de innovar de crear cosas nuevas de emprender el tema es ajá pero como escala pero como crece pero como y probablemente yo dice bueno pero hay gente que no que no necesariamente quiere eso y ayer yo volví a ver una película que me encanta que es esta película de Michael Keaton donde cuentan la historia de los hermanos McDonald's y cuando tú piensas en ese caso eso es un hiper mega caso porque los hermanos McDonald's ellos en su momento innovaron inspirados en la tecnología de ese momento que era la línea de producción que había creado Henry Ford ellos la traen al mundo de las hamburguesas y ellos se inspiran en esa idea crean algo nuevo crean un mega negocio donde ellos eran hiper recontrafelices rentables y estaban satisfechos llega este pana y dice ¿qué es esto mi brother? o sea ya va esto hay que escalarlo esto hay que llevarlo y bueno y luego viene la historia que si no han visto la película la pueden ver que bueno ya ni siquiera los hermanos McDonald's son reconocidos como los creadores de McDonald's entonces esa escalabilidad que no la vieron ellos y de repente para ellos no la necesitaban Juan los hermanos Moya los hermanos Moya claro que que todo el mundo quiere que ellos escalen para que estén a nivel de servicio no déjame aquí tranquilo por favor no los escalen que me van a echar perder la repa ajá ¿por qué? si no no mira o sea buenísimo el debate porque vamos a pasar por el primer caso la tecnología asusta y es la ansiedad ¿la tecnología? asusta y la ansiedad sí y sobre todo al que no la maneja entonces la tecnología puede ser tan sencillo como mira una de las primeras tecnologías fue un palo de madera ¿para qué? para poder pegarle a otro y defenderme después se dieron cuenta que el palo se prendía en fuego entonces era una llama y entonces usé eso para yo cocinar y bueno chévere entendiendo que la tecnología es la mejora de cualquier proceso la tecnología es una herramienta que te permite resolver algo de una manera distinta hacerlo tú con tus manos tus recursos y tu físico entonces todo el mundo va a necesitar tecnología no que su emprendimiento va a ser de tecnología ah mosca son cosas diferentes yo me tengo que convertir en un emprendedor dinámico no no se tienen que convertir en un emprendedor dinámico ah pero si tienen que ver que tecnología le ayuda a ganar más dinero porque tienen que ser más rentables distribuir a más canales a más personas y poder ser más eficientes en mis procesos entonces de ahí transversalmente la tecnología nos puede ayudar a todos a ser más rentables ahora todo el mundo va a tener que ser un emprendedor tecnológico tampoco no exactamente te voy a decir algo adicional que es para darle tranquilidad a todas esas personas que están en ese lugar angustiado es que la tecnología va a pasar a ser cada vez más barata más barata y más accesible y lo que no va a ser más accesible y más barato es lo que no se puede meter en ceros y unos en digital el pan el pan la experiencia en vivo lo experiencial lo escaso conversar con ustedes es dolor fuera de cámara los dolores que bueno por ahí hay una cosa así que los dolores pero más allá lo escaso lo escaso lo que no puedo meter binariamente en ceros y unos para poder democratizar va a empezar a tener un valor tremendo y lo vimos después de la pandemia todo el mundo hizo para el streaming ah después del streaming no me pongas ahorita en un streaming por favor que quiero estar es en vivo quiero tocarle la mano al pana entonces también no es que va a desaparecer lo otro lo otro más bien va a agarrar más valor a uno porque va a ser escaso y lo que no va a ser escaso es el Instagram que obviamente paso en menos de 10 segundos atención el contenido yo entiendo un concepto que cuando lo comentó me gusta burda que es cuando en un muy poco tiempo yo creo que al ritmo que vamos a esto va a pasar es cuando tú dices es algo no es hecho por inteligencia artificial sino esto está hecho con inteligencia humana hecho con inteligencia humana y a mano eso vale real eso vale plata eso ahí no eso si yo quiero eso vamos a entrar en la última etapa del episodio de hoy en la siguiente vamos a suponer que estamos en un startup que es dinámico ok porque hay una que tengo tantas cosas que hablar porque no sé esto puede dar para 40 horas porque antes hablaba Juan hablaba de creatividad innovación y tecnología pero luego está en las compañías la investigación que generan dónde están los huecos y los espacios para después pedirle la creatividad qué pensar para ese hueco entonces está antes la investigación y si le preguntas a Steve Jobs dice no yo no le pregunto al consumidor lo que quiere yo voy a inventar lo que quiero pero es un inventor pero es un innovador porque entonces quiere decir que puede ser que la investigación esté previa porque tú te das cuenta mira ahí hay un tema interesante rapidito para ese tema para no dejarlo porque para no dejarlo nadie que cambia en el emprendimiento es que no hay mucho tiempo para investigar porque el mercado va tan rápido que es preferible equivocarte con el cliente sin saber mucho arrancando que tener el estudio de mercado que te diga exactamente los dolores que tiene la persona con distribución geografía porque probablemente cuando termines ese proceso de investigación y vayas a una fase de desarrollo porque la cosa va muy rápido pero Carlos eso lo comentamos inclusive en The Circle hay varios proyectos que se veían que tú dices oye pero esto ya lo está haciendo Microsoft y la tesis la creó una señora no me acuerdo ahorita el nombre pero se llama efectuation el término que es efectuación creo que pudiera traducirse que significa aprender del efecto de lo que genera lo que hago y por eso es iteración por eso la iteración es tan importante te la vamos a robar aprendo del efecto claro no espero a desarrollar a tener que investigar no tengo que llamar a Nielsen no puedo investigar Nielsen lo necesitamos necesitamos los indicadores pero no tengo que llamar a Nielsen para generar la idea para validar con estos cinco aquí que podemos validar ya hoy si ellos están de acuerdo con una idea y no necesito esperar y luego puedo fracasarla a un costo bajo mira en el caso de los primeros lentes de Google cuando hicieron los primeros lentes de Google yo le pregunto a la gente cuánto crees que tardaron en hacer el prototipo el primer prototipo unas horas una gente cuatro personas y en tres meses ya tenían una broma funcionando no se tardaron cinco años de research para ver si es posible de hecho aprendieron el camino que era social que la gente no le gustaba que por esto así arrancó Twitter Twitter era una broma para los desarrolladores poder organizar aparte el código y les dieron mira esto lo están usando más como para echarse cuento mira porque no lo abres y deja que la gente se eche cuento ahí en 140 caracteres yo te voy a decir una cosa si hay efectuators nosotros somos dos pero a donde iba a donde iba tienes la idea y no estoy hablando del emprendedor el que quiere meterse en Dinámico en el Dinámico tiene la idea porque hay mucha gente que dice yo tengo la idea no sé qué hacer no sé qué ir como que porque hay un proceso súper estructurado el día que tú tengas la oportunidad de sentarte frente a un tipo que es un fondo de inversión tú tienes que tener algo muy bien hecho muy claro tienes que estar listo para batear claro cómo es el camino de esa persona que tiene una idea que no sabe más nada sino que tiene una idea al llegar a sentarse en una mesa con un tipo que dice tienes X tiempo para convencerme que tu idea es poderosa y que yo le voy a meter un millón de dólares y de una manera Carlos muy como que por el medio porque por ejemplo lo hablábamos antes de grabar yo le comentaba a John a nosotros a veces en términos de contenido bueno lo que nosotros hacemos la gente nos pregunta ah pero qué es lo que garantiza que un podcast sea exitoso qué va a garantizar que este tipo de contenido sea exitoso y nosotros al final después de años haciendo cosas la única respuesta que tenemos y creo que es la que siempre vamos a tener es constancia o sea lo que tienes es constancia 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 y darle y darle hasta que poco a poco va a ir construyendo algo esto aplicado a esa respuesta que John o proceso dentro del mundo del emprendimiento cómo es fíjate la etapa temprana es el mayor riesgo de todo porque no hay nada validado estás por validar todo hasta ti mismo hasta en verdad si quieres hacer la cosa estás en esa fase entonces en qué invierte la gente en qué invierten perdón los inversionistas en la gente en el talento entonces lo primero que yo ustedes han hecho algún podcast antes ustedes tienen experiencia en mercadeo y publicidad ustedes vienen de la industria del tal tienen validación primero hay una pregunta es usted el que va a ser tú ustedes se van a dedicar a esto 100% claro sí o no pues si se va a dedicar a otro y ustedes lo van a coachar de entrar me va mal otro para ver si invierto en él Juan me interrumpí aquí para hablarte de algo la gente la perdió con los dos vacílate estos cortos que publicamos en estos días en Instagram en TikTok en Shorts y en Facebook hablando de la historia de oro tú puedes creer Juan que mucha gente no sabía que la marrocita solamente se consigue en Venezuela poco de gente ah con razón yo sí la he buscado aquí en Perú yo sí la he buscado aquí en España yo sí la he buscado aquí en Estados Unidos eso solamente es de acá papá y la gente se quedó fue loca y eso obviamente ratificó lo que dijimos cuando grabamos esto es que la Oreo desde que llegó a Venezuela el venezolano tiene una conexión brutal y ahí hablábamos de estos dos sabores particulares que solamente existen en Venezuela pero hay un dato John que me llamó muchísimo la atención que es que en los 111 años que tiene Oreo 111 en los últimos 10 años nada más han sacado 65 nuevos sabores 65 versiones diferentes de esta galleta en el mundo entero de los cuales dos son exclusivos de Venezuela papá yo te digo una cosa esa idea de haber hecho la marroncita es un poco lo que estamos hablando en el capítulo cómo innovamos de algo que existe que es una transferencia de tecnología que sería la galleta la fórmula y tal pero le aplicas una capa de innovación que es agregar un nuevo sabor que se le ocurrió a la gente aquí porque decía esto va a funcionar mejor acá yo confieso John que me hizo sentir un poquito mal porque a ti te gusta esa marroncita pero yo sigo a mí la tipo americana no no pero está bien un tema de gusto la gente ha dicho ahí a mí me gusta tal tal pero te digo una cosa a mí me gusta eso para como una campaña la marroncita la marroncita agarra ahí Ori vamos a seguir entonces lo primero lo primero es que el talento tenga digamos la capacidad no quizás de lograr la idea rápido pero sí de ser terco constante y buscar la solución ¿cuál va a ser la solución? no sé tú tienes unas hipótesis las vas a ir a validar más que eso pero capaz el mercado te dice era para la izquierda no para la derecha y tú te fuiste para la izquierda pero el talento tiene que tener la capacidad de girar a la izquierda claro si el talento se va a crashar porque ah es para la izquierda yo me fui para la derecha no el inversionista ojalá no te haya dado nada porque vaya así lo hice malísimo leía a la persona que no era ¿entiendes? entonces parte de ahí la idea y ese talento que tiene esa idea encuentra un problema y va rápido a avaliarlo entonces claro ya te puedes poner un poco más técnico en esto el camino de la validación ¿qué significa? el camino de la validación no significa tampoco que vengan cuatro personas y te digan sí me gusta la idea ¿no? hay una validación estructurada hay unos tipos de indicadores que la gente espera recibir y tú tienes que bueno jugar ese juego de indicadores para que cuando te le pares al inversionista les diga yo tengo tantos usuarios en la plataforma me costó adquirir esos usuarios tantos dólares esos usuarios me dejan en la mesa a mí tanto al año no porque es un proyecto que ya existe es un proyecto que ya existe pero una idea una idea no va al inversionista sofisticado una idea va en la primera categoría la gente se olvida de los fools son tres jefes no dos es friends, family and fools fools es el que no tiene ni idea pero tiene unos realitos pero me gusta y van a me gusta toma 10 mil dólares dale entonces esa etapa inicial te diría que el mejor emprendedor hoy la está financiando él mismo con su histórico no la está pidiendo real a nadie está agarrando y dice bueno me va a costar fail cheap fail fast barato y rápido 25 mil dólares validar esto bueno podemos hacerlo de lo que yo he ganado mis 25 mil dólares que me he ganado hasta ahora y se unen los co-founders y le llaman a eso bootstrapping hoy es el bootstrapeo que es básicamente que los founders están financiando la etapa temprana y eso es lo mejor que puede pasar un inversionista hoy vienen estos chamos que además se financiaron su etapa temprana no se dieron equity tienen la torta completa valorada para ellos y para darme a mí la primera entrada claro y entonces yo me meto de primero pero ya ellos validaron y hay un business plan un tremendo negocio y hay un business plan con una proyección de valoración si no está el business plan estructurado porque también no tienes que crear un business plan porque si vas rápido validando con el mercado lo que tienes es un buen producto y solución con una respuesta de mercado por lo menos tienes que mostrar cómo va a evolucionar tu idea en los próximos 18 meses cuáles son tus hipótesis de crecimiento no tienes que darme una tesis de 40 páginas si la tienes es tremendo porque hiciste la investigación la tienes estructurada pero si no tienes que explicarme cómo los 18 meses va a ser 5x de crecimiento o cómo vas a validar las premisas que tú mismo estás planteando que la vas a validar si no puedes responderme eso evidentemente para qué te doy el dinero para que lo valides en qué y muchas veces los founders además se apasionan mucho con esto si es muy personal se lo toman demasiado personal entonces no te olvides que cuando tú trabajas con el dinero de terceros tú estás trabajando para alguien más que te está dando el dinero para que tú hagas eso normalmente se hacen los founders algo que llaman un vesting agreement que es un acuerdo de inversión y trabajo y se firma arrancando la compañía ustedes dos están arrancando un proyecto nuevo y ustedes no saben cómo va a terminar el proyecto por eso arrancando dicen yo voy a trabajar tres años voy a lograr esto y si logro esto me gano mis acciones y si en el camino no lo logro y me caigo no salpico ni daño las acciones de una compañía a la que terceros le van a meter dinero entonces inclusive para los founders porque eso de solo founder a veces es muy difícil estar solo emprendiendo para los founders normal qué va a pasar si sale todo mal es bueno y sano para ustedes mismos como founders porque muchas muchas veces hemos visto los casos de los proyectos cuando llegan al mejor momento ya se valió la cosa va por la izquierda no por la derecha y un founder dice no yo no pero yo me anoté para la derecha y ahí se cae y se pierde todo el valor y se destruye y hay fondos en Venezuela entonces en The Circle ustedes estuvieron y bueno se anunciaron la creación de dos fondos se va a estar anunciando esta semana la semana perdón siguiente la creación de un tercer fondo entonces ya estamos empezando a ver los primeros fondos que quieren hacer esto seriamente en Venezuela y bueno eso es muy positivo pero también está pasando que hay inversionistas ángeles que es gente que le mete una plática una plática de ellos eso hay más obviamente que fondos y también está pasando algo bellísimo que lo tuvimos en The Circle que es que los fondos internacionales por primera vez están mirando están mirando y están diciendo voy a meter una primera inversión allá y eso está pasando desde este año también y va a pasar más el año que viene es decir hay proyectos que hoy en día ya recibieron de fondos internacionales y ahora van a empezar esos fondos internacionales a meterle a otro ticket el año que viene y todos los años le van a meter a uno más entonces ¿qué tenemos que hacer los inversionistas venezolanos? y por eso fue gran parte del evento lo que fue dedicado a inversión epa ningún fondo internacional va a invertir si los adentro no invierten ah yo voy a meter 100 millones de dólares allá y los adentro ponen 5 chocolates y 2 caramelos no entonces lo que estamos tratando de hacer es epa venezolano inversionista que tienes además tus fondos afuera porque todo el mundo tiene su family y sus estructuras afuera de capital hasta el más chiquito venezolano sacó su ahorro posible para afuera mira no te olvides de que este es un sector estratégico de que aquí puedes tener crecimientos de 10x en tus inversiones y que además es tu mercado para jugar de local tienes que meter los tickets de temprano de entrada para que los de afuera entren también hay capital de riesgo nosotros lo anunciamos de BN Capital desde hace 7 años para acá se han metido 160 millones de dólares en proyectos de emprendimiento venezolano nada más en este año hemos visto deals que superan los 50 millones de dólares ok ahora te voy a preguntar esa cifra no está mala 50 millones de dólares y tuvo retorno y están teniendo sus retornos y estos emprendimientos no son con retornos de corto plazo esa es otra claro mira sabes cuánto tuvo Paypal para dar números positivos 8 años tengo entendido que Spotify todavía no acaba de cerrar WeWork si exactamente no dio nunca bueno WeWork es otra historia eso es otra historia bueno pero no dio nunca Uber también tardó muchísimo en dar yo creo que sí te puedo decir es que los emprendimientos venezolanos son mucho más rentables y los ciclos son mucho más rápidos que los de afuera ¿por qué? porque estamos agarrando cosas que ya se aprendieron afuera y las estamos trayendo a usarlas a un costo mucho más barato que se hizo afuera eso está haciendo que en ciclos de 18 meses 24 meses estos emprendimientos estén en break even estén en ingreso versus costo eso no se ve nunca afuera desde tu experiencia Carlos y con el olfato obviamente que es lo que te dedicas en áreas porque ese día en decir que volvimos proyectos en muchísimas áreas educación el tema de la parte agrónoma me encantó o sea ¿dónde crees tú personalmente que desde tu experiencia esta es tu opinión desde el área donde hay más chance para innovar en este momento porque son demasiadas tú decías de verdad Latinoamérica hay mil problemas para desarrollar millones de problemas para desarrollar parados hoy en un 2023 en Venezuela entonces aquí en esta área macro aquí también hay mucha lógica en esto las cosas son lógicas lo que pasa es que uno tiene que entender por qué son esas lógicas hay áreas que son globales y que no va a ser la diferencia aquí las dos áreas de mayor financiamiento en este mundo son el fintech y las empresas de logística de transporte ¿por qué? bueno porque es lo más amplio es lo que toca a todo el mundo todo el mundo tiene que tener servicios financieros inteligentes al día y sin tener que pasar trabajo y todo el mundo tiene que poder la industria transformarse moverse transportar cosas entonces todo lo que entra en fintech y logística no aquí en todos lados van a ser categorías buenas y aquí también no es mentira que esos son los primeros obviamente en florecer ahora hay un montón de categorías adicionales ¿dónde creemos nosotros que en Venezuela hay una gran oportunidad también de diferenciación? bueno en el tema agrícola en el tema educativo creemos que son dos áreas que no no solo por la tendencia internacional sino por el estado de cosas dentro del país se puede hacer una disrupción gigantesca y puedes tener proyectos que impacten la cadena de alimentos que impacten toda la cadena de educación del país que sabemos que hace falta muchísimas cosas para que los jóvenes hoy se puedan formar y tengan acceso a esa educación entonces esas son dos áreas que están en crecimiento y yo doy una tercera que la doy porque nosotros somos los venezolanos yo digo del futuro venimos del futuro muchos países están pasando crisis que nosotros le llamamos una morena en términos de entendimiento de lo que significan esas crisis inclusive del primer mundo inclusive del primer mundo que van y cuando en Nueva York llegó la pandemia se acabó el papel toalé aquí no se acabó el papel toalé ya habíamos pasado por eso entonces Venezuela le tocó una cosa muy rara por su contexto inflacionario que fue que tuvimos que adoptar las criptomonedas y el bitcoin de una manera de subsistencia no porque estratégicamente hayamos dicho es que el bitcoin va a ser la palanca es que los criptos van a ser las palancas pero lo que pasa hoy es que tú puedes ir a un sector popular y meterte en cualquier subir una escalera y meterte en un barrio y hay un pana que acepta Binance para recibir pago esa vaina no pasa en San Francisco en Colombia ni hablar no te vayas para Colombia que te van a hablar en chino si sales de la periferia de Bogotá no saben que es un pago móvil aquí la gente hace su pago móvil como si fuera guau 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 empanada sí claro ¿qué quieres empanada o pago móvil? entonces ese tercer elemento que yo es que en la parte fintech nosotros estamos en el medio de un modelo transaccional donde las cripto que son el nuevo paradigma de internet de la web blockchain lo estamos usando de hace rato lamentablemente el entorno regulatorio nos pone varios desafíos pero la adopción vamos adelante yo creo que hay una gran oportunidad en todos los elementos de blockchain la visión optimista de Carlos que está en el mundo del emprendimiento siempre nos pone varios desafíos no es bloque siempre tiene como que la visión de challenge es intrínseco en todo esto bueno para cerrar tu punto de vista mojate el próximo unicornio global mira yo creo que todo lo que trabaje alrededor de solventar los servicios que necesita la gente más humilde en las ciudades más pobladas va a ser donde salga ese unicornio no te voy a decir una categoría porque es que además yo no lo veo o sea yo no puedo precisamente el caos de la innovación es eso es que como ibas a pensar que las personas que arrancaron resolviendo un problema de agua caliente en los sectores populares se transformaron en la cuestión de ciudad inteligente más grande de América Latina bueno eso puede venir por ahí pero lo que si te puedo decir y con eso aquí si quiero subirle un poco también el sentido de responsabilidad a la gente que está haciendo innovación es que esto vino a solucionar la tecnología vino a solucionarle problemas a la gente y en la medida que nos conectemos con el pain el dolor que tiene esta gente que está necesitando mil quinientas cosas y que en Venezuela lamentablemente se han exacerbado las diferencias y las desigualdades el que resuelva y entre ahí va a saludar a Elon Musk en unos años y parársele en el cohete capaz para dar una vuelta a la luna con él entonces ese es el mindset que invito a la gente a tener porque estoy seguro de que en 20 30 años el debate va a ser otro y los que lo entendieron ahora y entraron ahora van a ver la película para atrás y decir oye te acuerdas cuando empezaron el dot com con los primeros buscadores que empezaron a finales de los 90 principios de los 2000 bueno así mismo vamos a hablar te acuerdas cuando las primeras empresas para resolver los problemas estos empezaron bueno esas son las empresas que vamos a conocer como las más importantes del mundo bueno yo creo que tuvimos un capítulo super bueno yo creo que Carlos tú te has invitado para el podcast eterno porque hubiéramos hablado 10 horas hubiéramos hablado 10 horas hubiéramos hablado porque se nos quedan muchas cosas por hablar pero bueno yo me voy a despedir como mentor innovador gracias gracias por la invitación coach emprendedor en serie empresario mentor podcaster generador de contenidos gracias por la invitación de verdad que me cites a vacílate esto a The Circle y gracias por aceptar esta invitación para conversar hoy gracias a ustedes gracias a ustedes por salir un poquito de su hay que generar sinergia para crear una idea por salir un poquito de su zona quizás de confort y abrirse un poco a conectar en el marco de ese solazo además que pegaron y ojalá esta mesa se convierta en la mesa de generación de brew de hacer las ideas y de crear cosas interesantísimas decían hacer que Dios no habla por Guasol el mensaje que me cae acá más bonito que me cambió el día con eso lo dejo mi nombre es Juan Carlos Martínez arroba Juan Sofa en todas las redes y esto fue vacílate esto podcast innova vieja innova ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!